Moradores de San Juan de Boaloma trabajan en Ninga junto al personal de la prefectura de Napo. El objetivo de esta cooperación es realizar el mantenimiento vial de la carretera principal que los acerca a sus fincas. Así mismo estaba bien dañado, no valía cómo subir en la moto y a veces se mataban en esa subida. Dios mío, ¿ha habido accidentes antes? Sí, hasta yo me maté con esta moto. Incluso los taxistas, o sea, la vía estaba bien mal, entonces no querían venir los taxistas. Esta carretera que también cruza por otras comunidades llega hasta el kilómetro 10, siendo una variante importante para quienes se dedican a las actividades de agricultura y ganadería. Me acompañaron a ver las cunetas, cómo se está trabajando el Consejo Provincial para que este camino que era hace años botado, ahora están haciendo la... Bueno, las comunidades de aquí, esta vía pasa al kilómetro 10, Montayaco, aquí San Juan, Boaloma. De antemano quiero agradecer por este trabajo que está dando, el trabajo a la comunidad de San Juan Cotún. Son 4.5 kilómetros en los que se ha entendido nueva capa de mejoramiento y se replantean cunetas. Me parece que está bien, ya como la calle también ya va quedando, ya así como está ya planito, y ahí ya nos estropea la moto mejor, ahí nos da más beneficio para salir a jugar, también nos da un poquito más de facilidad de salir. Bueno, agradecer al prefecto José Taupanta por lo que nos está ayudando con esta vía para poder transportar productos. Bueno, por mi parte como presidenta de San Juan de Boaloma, agradecer, agradecer al prefecto. Desde Boaloma, pasando por la comunidad Matiri y posteriormente a Montayaco, el camino vecinal mejorará la movilidad de los lugareños. Con cámaras de Nelo Piedra, informa Liliana Leguizamo, Noticias del Día. Gracias por ver el video.